Hola y bienvenidos a mi canal y aquí estamos hoy en un nuevo video de la cuarta jornada de la luna nada más y nada menos contra el increíble Jack si señor porque no voy a negaros que le tengo un poco de respeto ya que está ahí arriba está en las posiciones de arriba, no sé si está en el segundo el tío lleva muy buenos resultados y no sé realmente con qué equipo me va a venir porque me tiene un poco desconcertado, anda a cambiar seguidores de equipos y sube uno, lo cambia y después vuelve a subir otro así que me tiene un poco desconcertado y hablando un poquito de su canal realmente es un tío que está subiendo muy rápido o sea, ha abierto un canal hace muy poco, muy poquito tiempo ya tiene unos 2.000 suscriptores es muy complicado conseguir 2.000 suscriptores en tan poco tiempo como lo está haciendo así que desde aquí te felicito antes de nada y está subiendo un poquito de todo sube Scott Wheeler, sube mucho tradeo también él entiende mucho de tradeo realmente es un canal que os recomiendo y que después del partido este y después de la paleta que le voy a meter quiero que os paséis por allí, le echéis un vistazo y por lo menos darle una oportunidad y también estáis viendo que hoy aparte de las gafitas llevo un traje súper guapo que es con el traje que saldremos este jueves este juego es por la noche, lo voy a arrastrar con esta manquita pero tiene cola, tiene orejas, tiene todo así que espero que me dé suerte y llegue a los carnavales al canal de Toalim y también estáis viendo el equipo que vamos a utilizar es el mismo que hemos utilizado contra el de Mario lo que pasa que en un futuro cambiaré el portero y la banda derecha ya que no me convence mucho pero no pude preparar antes el Scott Wheeler no sé si realmente cuando que estéis viendo este vídeo si ya lo he subido antes y hemos hablado un poquito porque hay jugadores que realmente a mí me gustan mucho y vale la pena así que no sé muy bien cómo voy a organizar esto esta semana va a ser un poco complicada pero sé que quiero hablar de este equipo con vosotros quiero hacerle unos cambios y realmente va a ser el equipo definitivo que jugaremos en la Unicone y con el que intentaremos por lo menos escalar en los posiciones así que vamos a invitar a Jack y a ver qué pasa aquí está Jack con su escudito del Jaén y nosotros por primera media 84, 82 y 80 nunca, nunca, pero es que nunca tengo yo menos media que nadie esa noche no se va a diferenciar vamos ya, que está cambiala uy, qué grande bueno, a ver qué equipo nos trae qué sorpresas y realmente sí que tengo un poco de miedo porque quiero ganar quiero ganar quiero ganar nuestro primer partido y aparte os lo merecéis joder, mierda me tenéis de la Premier, tío así que lo sabía este es el equipo contra el que no quería jugar, tío me cago en la madre Luis Suárez este Toif el running es que tiene todo el juego a este dijeron que es bastante bueno Fernandinho es que ese es el equipo contra el que no quería jugar pues aquí estamos venga qué mala clase tengo bueno, empieza el partido y por lo menos intentar controlar el partido y tocando poco a poco y ir haciendo el partido porque yo sé que haya que se lo agoniará segurísimo además así voy a estar al toque así continuamente bueno, veis que estamos dominando me está sorprendiendo porque realmente no sé si lo puso ultraofensivo o no sé qué hizo pero no está pasando en el medio del campo aún vamos espero tener un golito pronto por favor es lo único que pido vamos, vamos, vamos vamos pásala, coño joder, joder vamos vamos uy, mira, Mampersi vamos, Mampersi tú no me fallas tú no me fallas no eres Messi no eres Messi no eres Messi sí, señor qué bueno es te quiero, Mampersi te quiero, tío me va a alegrar los carnavales tú todo este día me va a alegrar los carnavales sí, señor qué golito, tío qué golito ya, te lo dedico ya me se lo dedico a F, tío si tuviera este jugador contra F de FIFA, tío no me hacía esto es que no me hacía no me hacía eso no me hacía qué bueno eres, Mampersi qué bueno eres cómo lo hacía, Mampersi un like por Mampersi un like por Mampersi dos venga bueno, empezamos bien por lo menos empezamos bien realmente es lo que quería empezar ganando bueno le meto otro como quien dijo que era el esto Mampersi es buenísimo, tío no me voy a disfazar todos los días creo que esto me está dando suerte adiós, gorra mis papes siempre madre mía, tío sí, señor sí, señor es que estaría bien clínico por aquí la cosa pero aún así estoy dominando muchísimo o sea, no pasa del medio del campo lo que acabo de fallar bueno, así estuvo Mampersi pero perdón estoy dominando vamos a ir a un minuto 36 y ya os digo chales, no hizo nada o sea, nada me sorprende yo estoy tirando continuamente y no sé o sea, no lo entiendo no conozco contra Jack que la verdad que es un partido muy igualado a lo mejor es el handicap a lo mejor es lo que sea bueno, chavales hemos llegado a la mitad de la parte y realmente me está sorprendiendo como bien os dije antes me está sorprendiendo porque Jack suele hacer mucho más y ya estáis viendo que solo ha tirado dos tiros y una puerta 45% de posesión de balón realmente estoy dominando muchísimo yo creo que hasta en las estadísticas son inferiores y que es verdad me está sorprendiendo porque cuando juego contra él es un tío que te da ahí seguido, seguido, seguido atacando, atacando, atacando a lo mejor no sé si es que tiene jugadores cansados y que no está pobreciendo el handicap y además de como queráis pero realmente está siendo un partido muy sencillo me lo está poniendo muy fácil pero ojo que a lo mejor le da la segunda parte a él y ahora nos come pero bueno por lo menos hemos aprovechado nuestra parte vamos 2-0 y es un buen comienzo por lo menos para sacar este puntitos está todo a favor así que vamos a comenzar la segunda parte y espero que sea por lo menos la mitad de buena que la primera parte y que no sé marcar otro bolito y ya se acabó y que no me estés puntito está vale venga vamos a hacer la jugada saliada esta siempre sale esta siempre sale va va se cojó uy que robó uy que robó vamos vamos venga 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 penalti penalti menudo penalti menudo penalti mancha madre mía como se le fue a él que de puta madre hostia sal uy no lo tocó tío no lo tocó y pita en penalti que loco hola joder bueno lanzamos así uff paradón de Howard paradón menudo paradón eso siempre va dentro tirando el partido del marco joder que malo se ha sacado bien 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 vamos vamos seguimos tocando minuto 73 seguimos tocando vamos a ver para Roy vamos Roy corre que tú si quieres a correr uff rotura tío si no es que tiramos aquí uff uff me llega a entrar eso y ya era bueno es que me desnudo aquí me desnudo ya está vamos a saltar uff 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 sube la madridita gol es que en la manita de Bumper gol 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 sube la madridita gol 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 sube la madridia dónde iba Jack por favor dónde iba Jack esos tres puntitos que están de cala tiro que estamos en minuto 90 ya no me dije pero siempre me marcan el Bumper Ris que siempre me marcan tío Siempre me marcan, macho Qué buenos, tío Qué buenos que son Los quiero, tío Los quiero a los dos Madre mía Vamos a quedar a la posición presidio Los va a marcar Minuto 90, sí, señor Bueno, chavales, finaliza el partido Sí, señor, por fin Tres puntitos, le da tres puntitos Y realmente el partido fue muy monótono En plan, siempre estuve dominando No ha tirado en el multiro, a ver, ahora lo veremos No ha tirado en el multiro en la mitad O sea, creo que Los dos de la primera parte, pero la segunda mitad No ha tirado ni uno, o sea, ni uno, creo Ahora veremos Estáis viendo las valoraciones, 9,6 para Rooney 8,6 para Van Persie Y él, su mejor Defensa, 7,3, el lift que tiene 741 moneditas, no las queremos Para nada Y ahí tenemos las estadísticas 12 tiros, tío, 6 a puerta Yo, él veis que no ha tirado ninguno O sea, sigue con los de la primera parte Y realmente la posición ya le he ganado mucho más 58% en 42% Así que realmente ha sido una pana Y me voy a comer esto en tu salud No os voy a decir que no la tenía guardada para F Pero ya, lo siento, mucho más por ti, tío Pero estaba buenísima Pero es que fue un partido Muy, muy, muy bueno Porque he estado controlado desde el principio Y va Nudalú Y en estos momentos que me estoy comiendo esta natilla Que realmente era para FIFA Cuando pienso en FIFA es que me dan ganas Hasta de beberla Así que sabéis que sigue comiéndome esta natilla Yo solito aquí en la habitación Súper contento Espero mucho ahí como siempre Vuestros comentarios Y nos vemos en la próxima, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!